Una chica sufrirá bullying en la escuela, así que su mamá fingirá ser una estudiante para poder vengarse. La historia comienza con una doñita llamada Joy, llegando a casa después de un día de mucho trabajo. Pero en vez de descansar, tiene que soportar a su suegra, quien le exige que haga la comida porque tiene mucha hambre. Y el esposo de Joy nunca trata de defenderla. Al mismo tiempo llega su hija Ann, la cual le pide que le dé algo de dinero porque irá a la escuela. Pero en el camino, ve que unas bravuconas están molestando a su mejor amiga Kyung, por lo que trata de intervenir para ayudarla. Sin embargo, la líder de las bullies la empuja hacia unos botes de basura. Y como se ponen muy agresivas, un chico tiene que ir a detenerlas diciéndoles que están perturbando su hora de comida. Unas horas después, Joy va a buscar a Ann a la escuela, ya que no respondía a sus llamadas. Pero cuando Ann la ve, le pide que se marche porque quiere regresar a casa con su mejor amiga. Y luego le dice que detesta hablar con su mamá. Y al escuchar esto, a Joy se le parte el corazón y lanza la sombrilla que llevaba para taparse de la lluvia. Pero un maestro llamado Noah la confunde con una estudiante e intenta regresarle su sombrilla. Pero Joy lo ignora y va a un pequeño restaurante para tomar soju. Pero Noah cancela su pedido y le dice que no puede tomar nada de eso porque aún es menor de edad. Pero esto molesta a Joy y comienza a decirle todo el diccionario de las groserías. Al llegar a casa entra a la habitación de Ann para hablar con ella. Pero como está dormida, trata de arroparla. Pero es ahí cuando ve que Ann tiene muchos moretones por todo el cuerpo. Así que la despierta y le pregunta qué es lo que está sucediendo. Pero Ann se niega a contarle. Preocupada, Joy va a contarle a su esposo y le pregunta qué es lo que deberían hacer. A lo que el pana le dice que pueden transferir a Ann de colegio y dejar las cosas en paz. Pero esto la molesta porque el desgraciado no se preocupa por ella porque Ann es la hija de la hermana de Joy. Sin embargo, su tía la adoptó. Al día siguiente, Joy le pide al director de la escuela que descubra quiénes son los estudiantes que están molestando a Ann. Así que el director interroga a todos los alumnos. Pero las bullies le aseguran que ellas nunca le han puesto una mano encima a Ann. Luego Ann le dice a su mejor amiga que deberían decirle a sus mamás lo que está ocurriendo. Antes de que el bullying que empeore. Pero Kyung le dice, ¿Estás demente? Las bravuconas nos molestarán más si metemos a nuestra familia en todo esto. Y desafortunadamente, Ann le hace caso a Kyung. Y le dice al director que nunca ha sufrido bullying. Cuando Joy se entera de esto, enfurece y amenaza al maestro de Ann con demandarlo. Por no estar protegiendo a sus alumnos. Pero al ir a la comisaría, le dice que no pueden hacer nada. Porque no hay evidencia del acoso que recibe Ann. ¡Joder! Dale like a este video si alguna vez te ha caído mal un profesor o un compañero de clase. Y comenta cuáles han sido tus materias favoritas en la escuela. Y recuerda suscribirte con la campanita activada. Y de compartir el video. Te lo agradecería muchísimo. Y antes de empezar, le quiero enviar un saludito a... Luzmaría Basilio Rendón Nando Ríos Loaiza Ambros 2381 Jesús Jiménez Y Nicogaine 2275 Y a todos los que apoyan los videos. Los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo. Porque hoy te voy a contar Angry Mom. Al caer la noche, Ann está regresando a casa. Cuando de repente, su acosador llamado Don sale de la oscuridad. Y le dice que debe hacer que su mamá deje de investigar lo que está sucediendo. Ya que de lo contrario, les dará el sueño eterno. Y para asustarla aún más, la lastima con un cuchillo. Mientras Joy va de regreso a casa, encuentra a Ann tirada en el suelo. Y al ver lo aterrada que está su hija, decide que no permitirá que la vuelvan a molestar. Así que va a un bar lleno de gangsters. Y les parte la pelona con sus movimientos karatecas. Y luego les pide que le avisen a su líder que Joy ha regresado. Por otro lado, la líder de los gangsters, llamada Yu, se emociona al escuchar el nombre de Joy. Ya que ellas dos solían ser mejores amigas en la escuela. Y desde tiempos inmemorables, Joy solía ser una justiciera. Y cada vez que podía, se vengaba de alguna persona que estuviera haciendo algo malo. Como cuando una maestra trataba mal a sus alumnos. En el presente, Joy le cuenta a Yu lo que está pasando. Y le dice que necesita hacerse pasar por una estudiante para recolectar todas las evidencias que pueda. Pero el problema es que el maestro que se encarga de toda la generación de estudiantes, ya la reconoce. Pero al escuchar esto, Yu le dice. No te preocupes por ese cabezón, yo me encargo. Así que esa misma noche, Yu y sus gangsters lo atrapan. Y le hacen muchas cosas turbias para que presente una carta de renuncia. Por otro lado, un maleante captura a Kyung. Y le dice que deba hacer todo lo que él le ordene, a lo que ella acepta. Pero le pide que no vaya a lastimar a Ann. Cuando Joy regresa a casa, ve que Ann está teniendo una crisis mental. Pues se cortó el cabello. Y se la pasa debajo de su escritorio porque tiene mucho miedo. Joy le termina de cortar el cabello. Y luego la interna en un hospital mental. Donde pasará algunos días hasta que su condición mejore. Y por alguna razón, los médicos le dicen que Ann no podrá recibir visitas. Porque eso podría entorpecer su recuperación. Al día siguiente, Yu lleva a Joy a una peluquería. Para que le cambien el look por algo más juvenil. Y Yu se cambia el look para parecer la mamá de Joy. Y para evitar que la suegra y el esposo de Joy sospechen algo. Ella les dice que trabajará hasta tarde. Para poder pagar la hospitalización de Ann. Esa noche, Joy encuentra el diario de Ann. Así que lo lee para ver qué información puede recopilar. Pero termina con el corazón roto. Al leer que Ann quería que su tía la reconociera como su propia hija. Y no como la hija de su hermana fallecida. Esta serie tiene segunda parte. Así que si te gustaría que la resumiera. Deja tu me gusta y tu comentario. Ahora sí, continuemos. Al día siguiente, el plan de venganza comienza. Así que Joy se viste como si fuera una estudiante. Y va a la escuela donde el profe Noah le da la bienvenida. Y le pide que se siente en el escritorio de Ann. Y cuando se va a sentar. Ve todas las cosas horribles que las bullies le escribían en su mesita. Cuando el profe Noah se retira. La líder de las bullies llamada Jonghee. Se acerca para atormentar a la prota. Pero Joy la agarra de las greñas. Y Piki. Le da un madrazo con el escritorio. Y luego le pregunta. Si ella fue quien escribió esas cosas tan horribles. Y ahí sí. Jonghee le dice que no. Pero obvio es mentira. Por otro lado, cuando el profe Noah ve la fotografía de Joy. Recuerda que la había visto en un restaurante. Así que rápidamente regresa al salón para hablar con ella. Pero no puede entrar porque Jonghee le puso seguro a la puerta. Y todos los alumnos se quedan impactados al ver que Joy. Quiere golpear a las bullies con un palo de escoba. Pero en eso el acosador la detiene. Y trata de asustarla diciéndole que la podría desvivir. Pero Joy le dice. Desvíveme esta. Y Piki. Le da un puñetazo. ¡Eso patrón! Después de lo sucedido. Joy termina en la dirección. Donde la regañan fuertemente por lo que hizo. Pero ella les dice. ¿Acaso la violencia está permitida en esta escuela siempre y cuando nadie vea? Más tarde. Joy lleva a Jonghee a la azotea. Y le pregunta por qué es una bully. A lo que ella le dice que es porque Donglas obliga a hacerlo. Pues él tiene mucho poder sobre los estudiantes. Pero un chico llamado Tae es el peor de todos. Ya que es el hijo del gerente general de la escuela. Y él estaba enamorado de Ann. Pero como ella lo rechazó. Le pidió a sus minions que la molestaran. Por otro lado el director quiere expulsar a Joy. Porque no quiere que haya más violencia en la escuela. Pero Noah le pide que le dé tiempo. Ya que intentará hablar con ella. Así que el profe la lleva a cenar. Y le pregunta por qué eligió pelear en el primer día de clases. A lo que Joy le dice que es porque se siente sola en el mundo. Y está consciente de que ella es la única que se puede proteger a sí misma. Pero el profe le dice que eso no es verdad. Pues él la protegerá. Pero Joy se ríe. Y le dice que es muy débil como para hacerlo. Al día siguiente la mejor amiga de Ann. Le pregunta si sabe algo sobre ella. Ya que le sorprendió que la defendiera de las bullies. Y como Joy no puede ser distante con ella. Le dice que la llevará al hospital donde está Ann. Pero eso sí. No le revelará que ella es la mamá. Cuando Ann la ve. Kyung le dice que la protegerá de los malos. Pero Ann la detiene. Y le dice que no diga nada. Ya que sus vidas corren peligro. A la mañana siguiente el director está decidido en expulsar a Joy. Pero Tae interviene. Y le pide que le dé otra oportunidad. Y esto solo lo hizo porque tiene un plan malévolo. Más tarde Kyung descubre que el director se está viendo con una mujer misteriosa en la biblioteca. Ya que detrás de un librero hay una habitación secreta. Así que Kyung se espera que la mujer se marche. Para decirle al director que sabe que está haciendo algo malo. Y ella será quien lo lleve a la justicia. Y en ese momento tenemos un flashback. Donde vemos que el director tuvo una relación amorosa con Kyung. En la noche el director se reúne con un maleante. Y le pide que contrate a Dong para que le dé el sueño eterno a Kyung. Así que el maleante se reúne con Dong. Y le dice que por ser menor. La sentencia que le darían sería de dos años en prisión. Y por suerte Joy escuchó todo. Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta. Y te suscribieras para ver más videos épicos. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, TikTok e Instagram. Gracias por ver y te espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!